Hola que tal amigos de Gluck, se siente cada vez más cerca el regreso de Idon McGregor como Obi-Wan Kenobi para la serie próxima a estrenarse por Disney Plus, donde conoceremos un poquito más de nuestro maestro consentido. La serie que lleva el mismo nombre de Obi-Wan Kenobi comienza a rodarse en próximos días y el actor se ha dejado ver un poquito más fuerte y por supuesto ha dejado crecer su característica barba, que nos dejó ver en algunas fotos en redes sociales junto con sus amigos bikers. Recordemos que el actor anteriormente interpretó a Obi-Wan en la trilogía de las precuelas del 2009 al 2005, así que desde su última aparición han pasado casi 17 años, ya que se pretende que esta serie pueda estrenarse en el 2022. Esta serie promete varias sorpresas, todavía se desconocen algunos detalles sobre el argumento, pero algo que sin duda ya morimos por ver es de nuevo enfrentarse Obi-Wan a su antiguo discípulo, Anakin Skywalker, interpretado por Haydn Christensen, convertido ya en Darth Vader. Y además sale en la granja de los Lars en Tatooine, donde seguramente en algún momento podremos ver a este pequeño Luke Skywalker. Yo soy Loro Sandoval, ya sabes, sigue aquí en Luke MX.